Tevinet presenta el resumen de las informaciones más importantes del día en la región de los lagos. Continúan los chubascos en la región de los lagos. El detalle de la información en el tiempo en www.tevinet.cl. Detienen a sujeto acusado de disparar en la cabeza a un joven en sector de Franque. Durante la noche del lunes en el sector de Franque, un joven recibió un impacto de bala en la cabeza que lo mantiene en riesgo vital. A raíz de esto, una persona fue detenida por presunta participación en este delito. Confusán en Osorno se suma a paro de 24 horas con turnos éticos. Se trata de un paro de advertencia hasta que el gobierno dé cumplimiento a la ley de incentivo al retiro. Adultos mayores representarán a Osorno en campeonato provincial de Cueca. Esta pareja fue la ganadora del campeonato local y representarán a Osorno en el campeonato de Cueca provincial que se realizará en Puranque el próximo 31 de agosto, donde se buscará acceso a la clasificación regional. Firman convenio para iniciar el proceso de licitación en Liceo de Cultura en Castro. Con esta firma se iniciará el proceso de licitación para el nuevo Liceo de Cultura y Difusión Artística. Se trata de una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos y que llega a la comuna, según sus autoridades, a fortalecer la educación pública municipal. Ceremi de Salud inicia despliegue territorial para reunirse con los alcaldes de la región. El objetivo es avanzar en la coordinación de acciones preventivas y de promoción, por lo que la Ceremi de Salud de la Región de los Lagos inició su despliegue territorial para reunirse con los 30 municipios de la Región de los Lagos. Repondrán emblemática sede vecinal de Inés de Bazán. Con una inversión que se proyecte más de 200 millones de pesos, se llevará a efecto en los próximos meses la reposición de la sede vecinal de Inés de Bazán, del cual el emblemático recinto comunitario será demolido para construir un recinto multipropósito financiado por el Serviu. Formalizan a una mujer y dos hombres por delito de tráfico de drogas en Ancud. El juzgado de garantía de Ancud realizó la formalización de una mujer y dos hombres por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas. Desde la fiscalía indicaron que se continúa con una serie de diligencias para establecer nuevos elementos a la investigación. Accidente vehicular en Centro de Osorno dejó a una persona herida. Una colisión entre una camioneta y un automóvil dejó a una persona lesionada durante la tarde de este martes 22 de agosto en la intersección de las calles Bilbao con Eduviges en Osorno. El tránsito permaneció con algunas alteraciones mientras duraron las labores de emergencia producto de este accidente. El senador Fidel Espinosa calificó como un acto de venganza la solicitud de renuncia del actual Ceremi de Bienes Nacionales en la Región de los Lagos por parte del Ministerio de la misma cartera. Toda la información del acontecer en la Región de los Lagos la encuentras en nuestra señal en vivo a través de www.tebinet.cl donde pueden estar informados las 24 horas.